Máximo Squad, hoy mis padres se han separado por culpa de Martina, así empezó el día Martina está ahora mismo llorando en frente de mi madre Acabo de empezar el vlog y literalmente me he encontrado una cosa súper extraña Y es que ¿por qué mi padre después de pelearse ayer con mi madre, después de decirle a Martina que es adoptada Está literalmente durmiendo en el jodido coche, o sea, fijaros, mi padre ha dormido en el coche Ahí tiene la maldita manta blanca, ahí también tiene el cojito ¿Qué hace mi padre durmiendo en el coche? ¿Por qué? Uy, 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 esto no me está gustando nada porque creo que se viene pelea familiar Urgentemente tengo que ir a hablar con mi madre porque esto no puede ser No te preocupes, por favor, mi hijo Eh, ya, 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 Martina está hablando ¿Puede ser que un segundo que tengo que hablar yo con ella? Ya te he visto, ¿a qué es tu papá? Dama, ya he hablado con el papá, ¿y qué pasa? Sí, ya os va Ah, o sea, te vas a picar porque hablé con el papá, mamá ¿En serio? ¿Te vas a pasar conmigo porque yo he hablado con mi padre? Porque yo no sé, ¿o qué te he hablado con mi padre? Ah, muy bien, vale, perfecto No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada Sí, Martina está aquí llorando y que a ti te da igual Martina, Martina, si agujeros son, todo estará bien, ¿vale, Martina? Es que no somos hermanos y yo te quiero mucho y ahora no me vas a querer porque no somos hermanos Martina, ¿cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer, Martina? ¿Tú eres tonta? ¿Cómo no te voy a querer, Martina? Si te quiero un montón, eres lo mejor que me ha pasado en mi vida No, porque no soy tu hermana Martina, eres la mejor hermana del mundo Escúchame, escúchame, eres la mejor hermana No, porque no es verdad, porque no soy tu hermana para empezar Eres la mejor hermana del mundo, Martina Eres la mejor de todas, no hay ninguna que sea mucho mejor que tú Ninguna, tú eres la mejor, Martina Y me vas a escuchar bien Aunque nos hayan dicho que tú y yo no somos hermanos de sangre Tú y yo somos hermanos ¿Lo entiendes o no? ¿Lo entiendes o no, Martina? Tú y yo somos hermanos Tú y yo somos hermanos Ah, Martina, va, harta y Martina son hermanos Harta y Martina que son hermanos ¿Lo entiendes o no, Martina? Ojalá fuera así Mi padre se ha peleado con mi madre Mi madre me ha echado la bronca porque yo ya he hablado con mi padre Martina está llorando diciendo que no somos hermanos O sea, de repente No es mi culpa, yo no soy un error Martina, escúchame, que no eres ningún error Martina, eres... Solo por vocales y peleas No debería ni haber nacido Martina, mira, Martina, escúchame, escúchame Como vuelvas a decir eso, te lo prometo que me enfado contigo Y escúchame, eres lo mejor, eres la mejor Y tú eres mi hermana Y todo lo que pase en nuestra familia Tú y yo vamos a estar juntos Dame las manos Tú y yo, escúchame, vamos a estar juntos siempre Tú y yo Harta y Martina por y para siempre Pase lo que pase, Martina Pase lo que pase Va, Martina, va No seas tonta y anímate un poco, va Voy a hablar con la mamá, ¿vale, Martina? Y tú y yo por y para siempre Y tú eres mi jodida hermana Exacto, jodida de joder No hace nada más que hacer que joder a la gente Martina, hablo con la mamá Y que sepas que te quiero muchísimo Tío, yo ya sabía que aquí iba a pasar algo malo Porque yo quiero demasiado a mi hermano Bueno, se puede considerar hermano Porque ya no sé ni lo que soy Porque yo no sé qué por más caos Y es que quiero demasiado a mis padres A mi madre, a mi padre y a mi hermano Pero y yo Voy a hablar con mi madre Porque es que no es normal lo que está pasando en casa, Máximo No es nada normal Así que suscribiros al canal que es total, pero que totalmente Gracias, no lo hagáis por mí Hacedlo por Martina Que la pobre, literalmente ahora misma Está súper mega destrozada Porque es que está viendo como nuestra familia Se está desmoronando cacho a cacho Por lo cual, suscribiros al canal Muchas gracias por todo el apoyo Que nos estáis dando últimamente, ¿verdad? Que nos lo agradecemos de corazón Suscribiros al canal porque absolutamente todos los días Hay vlog diario a las 8.40 Ponerla a las 8.39 Para llegar los primeros y no perderos absolutamente nada De lo que pasa, de las nuevas actualizaciones Y de todas las locuras que están pasando en casa Uniros a la Máximo Squad Que es la familia que más rápido está describiendo absolutamente todo Y tú, literalmente, parecemos como un maldito Con este artamoda.com en la primera línea de descripción Pedirle a Papá Noel Porque, literalmente, son camistas súper mega ultra chonas Y se agotan 50.000 likes en este vídeo Y vamos a hablar con mi madre Porque creo que está súper mega enfadado Con mi padre Pero muchísimo Y esto no me gusta nada ¿Por qué me contestas tan borde? ¿Yo qué te echo a ti? No, esto es todo tu padre Tu tienes que hablar con él Y él es vinovado en toda esta situación La pequeña que está llorando Que es que literalmente ¿Le habéis dicho que no es mi hermana? Yo también estoy jodido Sí, pero mamá, cálmate Porque Martina está llorando No, no estás tranquila Martina está llorando Pero muchísimo Y está súper triste Y tú fuiste la que dijiste que eres adoptada Sí, mamá Ahora voy a hablar con papá Pero escúchame Tú fuiste la que dijiste que Martina es adoptada Tú fuiste Me debemos decir Esto a Martina Pero por qué Martina Ella es una adolescencia Pero sí, yo entiendo Que muy mayor no es que sea Es que tienes 11 años, mamá Muy mayor Martina ¿Por qué eso lo has dicho? Yo no me acuerdo Me debemos hablar con Martina Obviamente Pero por qué le has dicho, mamá Que es adoptada Que ahora mismo se le ha caído el mundo Porque yo no puedo más Más, pero es que tampoco puedes hacer eso Porque ahora Martina Está diciendo que todo es su culpa Que no es mi hermana Que... Prойдет un poco de tiempo Y ella se despega Sí, mamá Y diga por qué Y diga por qué Y diga por qué Sí, pero mamá Tío, es que... Puedes estar con el corazón partido Todo el rato con Martina, ¿sabes? Sí, tu es un gran padre Y me debemos resolver el problema Y diga por qué Y diga por qué Sí, mamá Sí, que parece que me estás echando Venga, habla con tu padre Habla con tu padre Habla con tu padre Venga, mamá Tío Y diga Ay, no, si me supo Es que de verdad que no entiendo Mi madre para aquí Es que... ¿Por qué le dices a Martina Que es adoptada? Es que me... Me cago en la leche Me cago en la leche Me cago en la leche Y de verdad Creerme que he visto la expresión de mi madre Y es como... Claro, está súper mega enfadada con mi padre No sé qué ha pasado exactamente No lo he visto discutir Pero yo tampoco estoy de acuerdo En haberle dicho a Martina Por una parte sí Pero por qué... Por otra parte no Porque sí, pasará un tiempo Y ya lo asimilará Pero es que mientras tanto Es que habéis visto Cómo está Martina Está destrozada Dice que es su culpa Que no soy su hermano Y yo pues también estoy sufriendo Pero bueno Vamos a hablar con mi padre A ver si calmo Los asuntos internos de mi familia Consigo que nos reconciliemos Y que no pasa absolutamente nada A ver, papá ¿Qué es que pasa? ¿Qué está pasando? ¿A qué es que pasa? ¿Por qué no lo ha dicho eso? Yo qué sé, papá Pero Martina está Vamos, crítica O sea, se le está partiendo el corazón a Martina Y la familia se está rompiendo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues yo qué sé Pero tú tienes que hablar con mamá Y decirle que es mentira a Martina O lo que quiera Pero es que Martina está fatal Está muy mal Martina Yo понимаю No только quién esto Sdió Pues mamá Pues yo también le he dicho Exactamente el mismo Le he dicho ¿Por qué? Tú le has dicho a Martina Que es adoptada Y me ha dicho No, habla con papá Habla con papá Entonces no te digo Nosotros siempre decíamos Dejábamos con mamá Dejábamos вместе Tenemos una familia Sí ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es un momento malísimo Porque es que la niña tiene 11 años Es una pequeña ¿Sí? ¿Sí? Es que literalmente es que Es que es una mierda, tío Es una mierda ¿Y por qué has dormido hoy en el coche? Porque yo estoy muy emocionado Ya entiendo Pero entonces No sé Tenéis que arreglarlo de alguna forma Porque es que Martina Ahora mismo está llorando Muchísimo No sé papá Pero vamos a ir ahora mismo A por Martina Vamos a intentar calmarla Y sobre todo Quiero que después hables con mamá Quiero que hables con mamá Porque estoy viendo ya Que esto se cae Ya se nos va a dar las manos Que aquí se divide la familia en dos Y esto es un problema gigante papá Así que vamos Vamos a por Martina ya Vamos a por Martina ya Porque está llorando críticamente Hay que calmarla como sea Martín chica Martín chica Что с тобой Что с тобой Что ты плачешь Что случилось А Ну Ну Не надо плакать Не надо плакать Успокойся Проси прощения давай Успокойся Успокойся Все будет хорошо Все будет хорошо Все будет хорошо No porque yo y esta ya no somos hermanos Tampoco soy ni tu hija Pero mi culpa no se hace como la mamá Mi madre está Y ahora os estáis peleando por mi culpa Нет Мы тебя любим Мы тебя любим Te queremos Ты нашу дочь Эта es mi hermana Martina Punto pelota Lo que pasa es que lo que quiere decir papá Es que mamá se ha pasado bastante Entonces Ha dicho una cosa que no tenía que haber dicho Porque eres muy pequeño todavía Y por eso mi padre y mi madre Se han peleado Y ya está ¿Vale Martina? Pero que nosotros queremos que estés bien Se han peleado por mi culpa Porque si esto no hubiera pasado Si yo no hubiera existido Ahora mismo no estaríamos así Martina, tío ¿Qué dices? Успокойся, пожалуйста Успокойся Que mamá simplemente ha dicho una cosa Que no Que no В этом нет ничего плохого Ты наша дочка Она mala Это все это mala Она это рассказала Зачем она это рассказала Я откуда знаю ¿Por qué lo dice? Tienes que hablar tú con ella No estará enfadado ¿Qué tiene en la cabeza? ¿Qué tiene en la cabeza? Yo qué sé papá Pero eso no es mi culpa Ni la de ella Языc Языc Надо держать При себе Ya Ya lo sé Pero yo estoy inventando a la Martina Понимаешь Это ребенок Маленький Еще Lo sé Lo sé Que es una niña pequeña Pero yo qué hago Tienes que hablar tú con mamá Я все ей скажу Все что о ней думаю Успокой сестру Объясни Что мы все Одна семья Что мы ее любим Что она наша дочь А я пойду сейчас С мамой Говорить Se va a liar Se va a liar Por mi culpa Martina Ahora mismo La verdad es que Se va a liar Una Del copón Porque mi padre Se va a hablar Con mi madre Y la verdad es que Ahora mismo Los dos están Enfadadísimos Pero Martina Escúchame Tú y yo somos hermanos Eres Eres de nuestra familia Eres lo mejor Que nos ha pasado Eres Ya está Es que en nuestra familia Sin ti no somos nada Con lo cual Martina Para que te animes un poco Aunque sé Que esta situación También es muy complicada Para mí Vente a abrir el regalo Conmigo De hoy ¿Quieres abrirlo? Te hace ilusión Abrirlo Te hace ilusión Abrirlo Esa sonrisilla Que yo conozco A la Martina Yo conozco a la Martina Y esa sonrisa Me gusta Me gusta Y me gusta Dale Pues vamos Abrir ese pedazo De regalo Y a lo mejor Hoy Pues nos iremos Al cine Veremos una película Veremos cosas chulas Y nos olvidaremos De absolutamente Todo lo que pase ¿Vale Martina? Bien Bien ¿Te viste que Martina Там плачет? Viste No Yo conozco Abrir el regalo Pues hoy creo que es 14 ¿No? Pues vamos a abrir el regalo El día 14 No olvidéis La máxima campanada Son el día 31 A los 23 00 Como ya os dije Básicamente vamos a hacer un directo En mi canal Pasando del 2022 Al 2023 Básicamente Vamos a comer las uvas Con vosotros Aquí está El horario De absolutamente En todos los países Así que Activaros en la maldita alarma También no olvidéis Suscríbete al canal Dadle al pedazo Que es absolutamente gratis 50 mil likes En este vídeo Y ya sabéis Artamoda.com Lo tenéis en la primera En la descripción ¿En qué carta la pueden pedir? En la carta de papá noel O de los reyes magos De los reyes magos Se lo podéis pedir Pero pedídselo rápido Porque si no ya os digo yo Que se agotan Y claro papá noel Pues no va a poder Conseguir las camisetas Para que os la vea a vosotros Y también Muy pero que muy pronto Va a haber un nuevo lanzamiento De camisetas Nacar Y ese lanzamiento De camisetas Va a ser muy pronto Así que estará Super pero que Super atentos Y también podéis poner A papá noel A los reyes magos Harta de la pasión máxima Que seguimos siendo Top número 1 En amazon O también están las librerías Más cercanas a vuestra casa A correr Porque también se agota Y el regalo de hoy Es el día 14 Aquí a ver Hostia como pesa chaval Hostia como pesa Por lo cual Máximos 4 Vamos para abajo Y ya estamos justamente Por aquí Por lo cual 3 2 1 Vamos A ver A ver A ver A ver Dios Mirad esta absoluta locura Del parque Y un bastón gigante De caramelo Mirad como se ve Este iluminado Dios Fijaros lo espectacular Que queda justamente Con la luz apagada Es precioso El tío vivo Que se mueve Con sus pequeños caballitos Tenemos aquí A papá noel Tirándose por una montaña Rusa iluminada Estos que están Tranquilamente aquí Esquiando Y sobre todo La maldita noria Que me parece Total espectacular Como queda el conjunto Vale Y esto lo voy a poner Justamente Por aquí Queda super 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 Bien También Tenemos justamente Esto en la caja Que me parece espectacular Esto lo tendremos Que colgar En algún pomo De la puerta Vale Lo vamos a poner En el pomo De la puerta Porque básicamente Cuando entre papá noel Para que suena esto Y para que nosotros Podamos pillarlo Miren esto Dios Que chulo Tío El árbol Tío Fijaros Esta locura Que tiene Basitamente Que locura Tío Que guapa Esta Dios Y si os acordáis Que el árbol Tenemos justamente Al reloj bailarín Nosotros la discoteca Y a este super Papá noel Que también está De discotequeo Incorporamos Justamente Por aquí A nuestro querido Muñeco de nieve Que se ve Espectacular Dios Y mirad Aquí tenemos unos patines A mi de pequeño Me encantaba patinar En el entero Cuando ponía la pista A mi ciudad Tío Es increíble Tío Que recuerdos Por Dios Están super épicos Vamos a colgarlo Yo personalmente El mío Lo voy a poner Justamente por aquí Que queda perfecto Y yo lo voy a colocar Justamente por aquí Con la banda Que hace una combinación Perfecta Mirad este Que pone Merry Christmas Justamente por aquí Que es feliz navidad Y mirad También tiene luz O sea Hoy es el día de la luz Naga Si el problema Es que es el día de la luz Si este es el roto Pero no pasa nada Lo podemos poner Justamente aquí Que creo que igualmente Queda bastante bien Y también Mirad lo que tenemos A la de la decoración Super mega ultra épica A ver lo que hay A ver La verdad es que Vale Se me han caído Todos Se me han resbalado Y es que básicamente son Vale Y como sabemos Que el árbol Del pobre Naga Es una Maldita basura Te lo regalo Es una basura No es una basura Es bastante Pero bastante basura Sin criticarte Naga Pero mirad esto Si Naga La verdad es que Tu árbol es bastante Bastante Pobre O sea Literalmente Mi árbol parece Que tenga un montón de pelo Como yo Y tu árbol Literalmente parece Calvo El señor calvo ¿Sabes? Bueno Porque mi árbol Es un árbol Especial A ver Tu árbol Tiene problemas Tiene problemas A ser la cabeza Bastante fuerte Y a ver como queda Ojo Nacar Ojo Nacar Que bien Mira este cascalueces Que le quitaste Tu las piernas Porque me la rompiste Si la verdad es que Las cascalueces No me gustaban Tus piernas Y bueno Se ha quedado Con muñones Y a este osito Pues le rompiste La oreja Tu también Si bueno Pero no pasa nada Es que es La guerra de los árboles Y por último En el árbol Literalmente Tenemos una pelota De navidad Que literalmente Yo podría hacer así En cualquier momento Se me va a ir volando La pelota Pero no pasa Absolutamente nada Por lo cual esto Mira yo lo colgaría En el árbol Pero tío Me da Me da O sea Es como que me gusta Colgaré Yo tengo un sitio aquí Y justo 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 Lo toco al suelo O sea Queda perfecto 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 Estoy súper Súper orgullosa De como está quedando Mirad Es que es el maldito Imperio Tío Es que Que otro Yo no me tiré En mi culo Joder Y por eso Estamos a Fácil Maximus La mejor familia De todas Y por último Tenemos un maldito Calcetín De kinder Que supongo Que esto Básicamente son chuches ¿No? A ver que hay A ver Espera Mira 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 Esta auténtica locura Mira Mira Tenemos un kinder bueno Tenemos básicamente Un kinder maxi Barritas de kinder Y un montonazo Más de cosas de kinder De verdad Estoy súper alocionado Porque nos los vamos a comer Ahora Se los vamos a dar a Martina Martina Tengo un montonazo De cosas de kinder Que a las chicas Os encanta el chocolate Ahora estoy escuchando A tus padres discutir Hostias Voy a irme a la cocina Voy a ver lo que pasa Ya Perestal Tema No, pues han dicho los papas ¿Qué? ¿Pero por qué? Por un lado Mientras que yo tengo a Martina Que tiene un traigo ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio mamá? ¿En serio mamá vas a hacer así? ¿En serio? ¿Por la cara? ¿En serio papá? ¿En serio papá? ¿Qué? ¿Qué? ¿Y qué quieres que haga Martina? ¿Qué quieres que haga? O sea ¡Flores! Joder, 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 joder Por mi culpa Joder, 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 joder Acabo de romper en segundos lo que lleva construyendo en años Martina, tú sabes que esto es terrible, ¿no? O sea, lo que acaba de pasar aquí Tío, se ha pasado, tío Cómo quiere que una niña con 11 años canalice esto Martina, 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 Martina O sea, literalmente ¿Se me pasa lo que pase? Pase lo que pase, Martina, por favor Prométeme que tú y yo vamos a estar juntos Prométeme que tú y yo vamos a estar juntos Siempre pase lo que pase, ¿sí o no? Vale, Martina, pase lo que pase Caiga, explote el mundo, todo lo que sea Necesito que tú y yo estemos juntos Que vayamos a la una, que no haya más discusiones, Martina Que no haya más discusiones Vale, entre tú y yo Tú y yo somos uno Vamos en pack Tú vas donde yo voy, yo voy donde tú vas ¿Vale? Y escúchame, esto no es el final de todo ¿Vale? Porque tú eres mi hermana Y eres parte de mi familia ¿Entiendes o no lo entiendes? Eres mi familia, Martina Y eres la mejor Eres lo mejor que me ha pasado en la vida Pero se han pasado O sea, de verdad espero Que se arrepientan de lo que han dicho De verdad espero que se arrepientan de lo que han dicho Porque se han pasado Pero seguro que es el típico calentón ¿Vale? Y me han dicho que es por mi Seguro que es el típico calentón ¿Vale? El típico calentón Que se han cabreado y ya está ¿Vale? Pero tú y yo somos inseparables Pase lo que pase, Martina Tú y yo hasta el final del mundo ¿Vale? Vale, vamos a dejar el vlog justamente por aquí Vamos a tranquilizarnos ahora fuera de cámaras No voy a ir a hablar con mis padres Porque esto es súper paga con ellos Así que nada Muchas gracias Y en el siguiente vlog sabremos Si realmente mis padres están separados para siempre O han podido arreglarlo No tengo ganas ni hacer la debida al máximo Adiós Chau Chau